Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ir a capturar a Siren Head, vamos a ir a acabar con él, vamos a ir a partirle su mandarina, ¿no? Como diría un buen amigo. Para esto, yo ya he estado leyendo sus comentarios. Últimamente este tema se ha vuelto muy popular, es un tema de investigación bastante extenso. Mucha gente me ha estado comentando, Edgar, Edgar Sin, Edgardo, ve a buscar a Siren Head. Ya todos fueron, hasta en Minecraft, Roblox, ya fueron a buscarlo y tú no lo has buscado. Es que el problema es que no estaba en mi mapa, literal, no estaba en mi mapa. Y si tú no lo has encontrado es porque no ha llegado al tuyo y en el mío no había estado. Hasta el día de hoy me apareció este mensaje. Así es, y por eso estoy grabando este video a las 3 de la mañana. No, no es cierto, son las 11, son las 11. Pero si este video les gusta, los invito a que le den un like, se suscriban en este momento y sin más que decir, vamos a cazar a Siren Head. ¿Qué pasa, guapo? Listo, lo que vamos a hacer es algo muy importante. Tenemos que ir a la cochera de la casa, no agarrar ese auto, agarrar el otro que es más veloz. Ir a una tipo casita, una cabaña abandonada, donde últimamente fue visto Siren Head. Me está preguntando, oye Siren Head, ¿por qué vas a ir a una cabaña? Bueno, 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 les explico rápidamente en lo que llevo hasta allá, ¿no? Esa cabaña es muy importante porque ahí fue la última vez donde se vio a Siren Head caminando, rondando y acabando con 5 personas que estaban en esa cabaña. Porque está en medio de la nada, absolutamente nadie vive ahí y mi trabajo es ir a descubrir qué pasó. Esa cabaña no está tan lejos, no está tan lejos de donde vamos a ir en este momento. Es algo que creo que la mayoría ubica, la mayoría ha ido porque es una ruta especial donde supuestamente hay dos arroyitos, dos pequeños lagos. No manches, no manches, no manches, no manches, no manches. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Espérame, voy a parar un poco aquí. ¿Qué onda? ¿Qué? No, 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 no. Cuidado, ¿eh? Aquí no es donde supuestamente fue visto por última vez, sino que simplemente se empezó a escuchar. No veo nada, ¿eh? No veo nada. Tengo un poco de miedo, les estoy sincero. Pero aparte han dicho que hay tres Siren Head, ¿no? Hay uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Yo hasta ahorita no me he encontrado ninguno y simplemente el sonido sí es el único que he escuchado. Eso es lo más raro al estar cerca, ¿eh? Al estar cerca y creo que lo peor está por venir. Pero, 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 pero estoy preparado para eso, ¿eh? No tengo miedo, no tengo nada de miedo. Es muy importante estar preparado porque en cualquier momento lo puedes encontrar, ¿no? En cualquier momento puede estar en alguna parte de la ciudad y tienes que estar muy precavido. Por ejemplo, estar armado, tener un plan. ¡Manches! ¿Qué rumbo tan más difícil es para llegar a esta parte, no? No manches. ¡Eh, eh! Es una lámpara. Ay, perdón, perdón. Es que tengo un poco de miedo, ¿no? Tengo un poco de miedo. Es una lámpara. No me mientan, también se asustaron. Y ahora, por aquí debería estar la cabaña. Está todo muy raro. Está como tipo oscuro, ¿no? No manches. Acabo de cruzar esa lámpara y se acaba de hacer de noche. ¡No! A ver, a ver, esto... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Alguien había venido por esta parte? Esto es una cabaña secreta. Ok, ok, con razón, Siren Head estuvo aquí, ¿eh? Con razón. ¡Miren! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¿Con qué me voy a defender si viene contra mí? Dicen que es un tipo, un ser, un monstruo, no sé qué sea. No leí tanto y es muy, muy poderoso. No manches, no manches, ¿escucharon? Eso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vean, todo esto está abandonado. Lo que voy a hacer, porque no tengo ninguna arma, voy a intentar agarrar una, ¿no? Dice que entremos por... ¡Wow! 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 ¡Qué bonita casa, ¿no? ¡Qué bonita casa! Lamentablemente no hay nadie, porque Siren Head... ¡Eh! Miren esta belleza, nada más te acercas. No manches, miren, ya tengo todo perfecto, tengo todo. Lo que voy a hacer es dormir, porque dicen que a las 12 de la noche es cuando se aparece Siren Head en esta área. Así que lo que voy a hacer es acostarme a dormir rápidamente. Listo, nos acostamos y a dormir. Listo. Son las 12 de la noche aquí en GTA V. ¿Escucharon eso? No manches, no manches. Ahora sí, ahora sí, está cerca. Está cerca, lo siento, lo siento, lo escucho aparte. Y todo está muy oscuro en esta área. Escuchen eso. Da miedo, ¿no? Da un poco de miedo. Dice que sigamos a esta flecha. Vamos a ver qué hay aquí. Ok, al parecer esto simplemente es como un tipo huertito. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Uf, qué nervios, ¿eh? Qué nervios. Puede estar en cualquier lugar y atacarnos. Está investigando qué es todo esto y la verdad estoy muy sacado de onda porque no sé qué es todo. Pero los sonidos... No, 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 no juegues. No juegues. ¿Qué es eso? Esperen, esperen. Esperen, creo que no vi bien. No vi bien, ¿eh? Uf, pensé que era Siren Head, amigos. Pensé que era Siren Head. Pero no, simplemente era un tronco. Uf, qué alivio, ¿no? Qué alivio. Ahí está, no se mueve. El sonido, si me acerco, cada vez es más fuerte. Cada vez es más fuerte. No hace nada. No sé qué está esperando. Es muy pequeño. Pero pensé que era más grande. Manches, no manches, no manches. Sí es, sí es. Ahí está. Está intentando ir. Vamos. Oh, oh, le di, le di, le di, le di, le di, le di. Lo voy a capturar. Lo voy a capturar. Es mío. Vamos, 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 vamos. Oh, no, ¿qué? No manches, qué suerte la mía. Está amaneciendo y este tipo está dentro de la casa. Está dentro de la casa. Va a intentar oír lo más probable. Ya no está. Ya no está. Vean eso. ¿Dónde está? Ha desaparecido. Se escucha, se escucha muy cerca de aquí. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Todo está muy oscuro. Ah, pensé que era este. Pensé que era este. No manches. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Vamos. No, no puedo sacar ningún arma. No puedo sacar ningún arma. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Son más? ¿Cuántos son? Viene hacia mí. ¡No! Viene. No, no. No, no, no. Me voy a rendir tan fácil. Vamos, Michael. Vamos. No tengo ninguna arma. Siren Head me está siguiendo. Voy a escapar en bici. ¡Sí! ¡Sí! Vamos. ¿Ese es un lobo? ¿Ese es un lobo? ¿En serio? ¿Qué haces por aquí, amiguito? A ver. Voy a enfrentarlo. Voy a enfrentarlo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es muy pequeño! ¡Es muy pequeño! Yo pensé que era más grande. Yo pensé que era gigante. Yo pensé que era enorme. Pero no. Es de mi estatura. No se rinde. Escuchen eso. Todo el tiempo está haciendo su sonido. Su sonido representativo de él. Pero no, bro. Yo he venido a acabar contigo. Así que este va a ser... ¡Oh! ¡A su mecha! ¡No! ¡Qué loco, bro! ¡Qué loco! ¡Tómala, hermano! ¡Tómala! ¿Acabé con él? No, no. Aún no. Aún no. ¡Vamos! No ocupo otra cosa, hermano. Solamente una linterna. Estoy mamadísimo. Si tú te quieres meter conmigo, vas a enfrentar la furia de Edgar Sin. Creo que he acabado con él. Sí. Sí, 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 sí. Acabé con él. He acabado con Siren Head. Solamente con una linterna. Con una linterna. ¿Ven esto? Este es Siren Head. Tiene dos bocinas. Son foco en la parte de arriba. Y en cuanto acabé con él, ya no se escuchó absolutamente ningún ruido de los que hacía. ¡Wow! ¡Qué raro, eh! También se me hace un poco raro que sea tan pequeño, ¿no? Que solamente haya encontrado ese y ninguno otro. En serio, yo puedo asegurarles que estas lámparas, yo pensé que era literal Siren Head. Esto yo me lo tengo que llevar a mi casa, ¿no? ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. No, no. Vean eso por allá. Vean eso. Tal vez hay más, ¿eh? Tal vez hay más. Se empiecen a escuchar nuevamente. ¡No! No manches. No manches. No manches. A ver. Ya no está aquí. Ha desaparecido. Se lo han llevado. No ha dejado rastro y la casa está intacta. Me voy a meter allá adentro. Voy a llegar antes de que vaya a pasar cualquier cosa. Y vámonos. ¿Escuchan eso? La puerta ya no existe. La han cerrado. ¿Qué está pasando aquí? No, no, no. Escuchen. Se escucha algo. Se escucha algo. Está más cerca. Está más cerca. Está más cerca. Amigos. No sé qué acaba. De suceder. No sé qué acaba. De pasar. Estaba grabando el video. Y de repente. Se pone todo en color negro. Literal. No sé qué pasó con Michael. Si tú quieres. Una segunda parte. De qué pasó con Michael. Contra Siren Head. Deja un like. Suscríbete en este momento. Compártelo con tus amigos. Y comenta aquí abajo. Si viste algo raro. Que yo no me haya dado cuenta. Porque. Fue muy rápido. Todo. Así que. Espero contar con todo su apoyo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.